Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Jesús las mansiones nos fue a preparar Ahí quiero ir y tú A donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú De perlas sus puertas, su mar de cristal Ahí quiero ir y tú Es Cristo la luz del país celestial Ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir y tú En donde terminan congojas y afán Ahí quiero ir y tú ¡Gracias! 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 En la vela para esa mansión Ahí quiero ir y tú Y cuando me llame mi Cristo también Ahí quiero ir y tú Y cuando los coros pronuncien amén Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú ¡Gracias! ¡Gracias!